... Bienvenidos a Tierra y Mar, hoy queremos hacer un recorrido por la historia agrícola de Andalucía... ...comenzaremos en el presente con sofisticadas herramientas digitales que parecen llegadas del futuro... ...y después iremos retrocediendo en el tiempo para llegar a aperos y maquinaria con historia... ...como los que tienen en la hacienda El Cortijuelo de Espartinas en Sevilla... ...desde donde hoy les saludamos, sumario y comenzamos. La agricultura andaluza no deja de incorporar nuevas tecnologías para mejorar su rendimiento... ...como el uso de drones en cultivos de cítrico. Esto va a suponer, digamos, un cierto punto de flexión en lo que es el uso de esta herramienta del dron. Los mercados internacionales aprecian cada vez más los aceites andaluces... ...que apuestan por la máxima calidad aplicando las mejores técnicas de producción. El ser humano va a ser el que va a conseguir extraer ese fruto excelente... ...domando a la tierra, no dominándola sino trabajando con ella. Visitamos un museo de aperos y viejas herramientas de labranza... ...que hasta hace bien poco resultaban decisivas en los trabajos agrícolas. Hemos querido darle ese pequeño homenaje a aquellos hombres y mujeres del campo andaluz... ...que hicieron que estos edificios tuviesen vida. Las nuevas tecnologías suponen toda una revolución para el campo. Ya existen tractores que envían información de su actividad a un móvil... ...drones capaces de averiguar dónde están los frutos maduros y qué calibre tienen... ...y sensores para medir cualquier tipo de parámetro relacionado con los cultivos. Es la agricultura digital. La revolución tecnológica no es nueva en el sector agrícola. A la tradicional tecnología GPS que lleva aplicándose en el campo más de una década... ...se vienen sumando sistemas de comunicación que conectan campo y oficina... ...información de ida y vuelta que permite optimizar al máximo la producción de una explotación. Hoy día, gracias a nuevos portales que tenemos, podemos tener una mayor gestión de las explotaciones... ...mandando la actividad en tiempo real del tractor a la oficina... ...pasándola en tiempo real al campo y pudiéndola ver incluso en aplicaciones móviles. Eso por un lado. Por otro lado, actualmente las principales marcas de apero... ...de maquinaria agrícola, en sus gamas altas, trabajan con estos sistemas de comunicación ISOBUS... ...al igual que los tractores, pero nosotros podemos hacer que aquellas máquinas... ...de gama media o gama baja, podamos convertirlas o transformarlas... ...en estos nuevos sistemas, dando una comodidad absoluta al agricultor... ...para que con un mismo sistema se entiendan todas las máquinas. A través del máster de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad... ...la Universidad de Sevilla desarrolla diversos proyectos muy prometedores para el sector. Esta iniciativa surge hace dos años, estamos ya en la segunda edición... ...cuando detectamos desde la universidad una brecha importante... ...entre lo que demandaban las empresas del sector agroalimentario... ...y lo que realmente se ofrecía a los alumnos desde la escuela de la Universidad de Sevilla... ...o en general desde todas las carreras técnicas de agricultura. Intentamos formarlos en aspectos innovadores como puede ser el uso de sensores... ...o la robótica o incluso el análisis de datos, unas temáticas que realmente... ...tienen importancia en la agricultura a día de hoy y que en el futuro sin duda... ...van a constituir competencias que necesita tener un agricultor o un agrónomo formado en una universidad. Como coordinadora de la Cátedra en Agricultura Digital y Sostenibilidad... ...necesito saber y conocer todas las nuevas tecnologías que se están aplicando... ...estar al día, saber qué hacen las empresas... ...el perfil de los alumnos es bastante variado, mi caso puede ser algo atípico... ...porque después hay perfiles más técnicos que sí que trabajan en campos... ...tengo compañeros que trabajan en empresas y son las propias empresas... ...las que le han demandado que incorporen estas nuevas herramientas a su labor diaria... ...y a las competencias que ya tienen... ...y tengo también compañeros que son agricultores y ellos mismos han visto... ...la necesidad de conocer un poco más de las nuevas tecnologías para aplicarlas. El perfil de los profesores que estamos teniendo es muy variado... ...no se limita sólo a profesores de universidad... ...sino que tenemos representantes de empresas que al final son los que... ...que dan una visión de cómo hay que aplicarlo en la vida real. De aquí nacen el desarrollo de plataformas para genotipado... ...o digitalización de cultivos entre otros proyectos... ...como el aforamiento automático de Drone Fruit. El proyecto Drone Fruit en su conjunto emplea drones y sensores... ...para la detección de naranjas y ese algoritmo de detección... ...se ha desarrollado dentro del Máster de Agricultura Digital... ...en su primera edición y bueno se van incorporando y mejorando... ...los modelos que permiten esa detección de frutos... ...y posteriormente, bueno, tras una validación en campo... ...se pueden ya directamente incorporar al sector o a cooperativas... ...o directamente al productor final. Detectamos los píxeles dentro de una imagen correspondientes al color naranja... ...que son los que realmente conforman a un fruto... ...y aislamos ese fruto y lo contamos como una unidad... ...y posteriormente podemos detectar o monitorizar esa evolución del fruto. ...hemos utilizado la herramienta que son los drones... ...con el uso de cámaras multispetrales y en este caso en concreto de cámaras visibles... ...para intentar conseguir una, primero, una localización de la fruta en árbol... ...y posteriormente intentar hacer un aforamiento automático... ...que sea compatible con el aforamiento tradicional o manual... ...que viene realizando el técnico en campo. El principal beneficio que se busca es poder tener que la cooperativa... ...tenga una ayuda en tiempo real, un aforamiento en tiempo real... ...y pueda ellos estimar la salida del fruto al mercado. Supone una información de vital importancia... ...para la gestión de una cooperativa de cara al mercado... ...¿por qué? Porque puedes posicionarte ante el cliente... ...sabes qué cantidad de fruta obtienes... ...de cuántas parcelas, de qué calibre... ...los precios no son los mismos... ...y entonces eso, si no lo pedían las cooperativas... ...una herramienta que se va a poner al alcance de todo el mundo. Este método de conteo permite conocer la producción con mucha antelación... ...con un margen de error mínimo, sólo del 10%... ...y además con una inversión de tiempo... ...mucho menor que con la tradicional... ...sólo bastan 15 minutos para sobrevolar una finca de 5 hectáreas. Hasta la fecha no se había puesto en práctica... ...la aplicación de un aeronave no tripulada... ...como es el caso del dron... ...para obtener un resultado... ...que de verdad suponga la obtención de información... ...que repercuta de cara a un mercado de cítricos. Antes era visualmente... ...se coge una serie de frutos de cada árbol, vale... ...se pesa y según unos cálculos matemáticos... ...pues se sabía cuál... ...qué productividad había estimada, vale... ...ahora ya con el dron nos da más exactitud... ...sobre el calibre y la productividad que hay en la finca. La cooperativa Productores del Campo de Alcalá del Río... ...es con mucho gusto y con más acierto... ...uno de los conejillos de Indias de este plan... ...una decena de sus cerca de 400 socios ya lo han probado. Nosotros decidimos trabajar con este proyecto... ...por el tema de que cada vez más... ...el comprador en este caso... ...nacional o internacional va más a la carta... ...o sea el comprador en este caso decide... ...el calibre de la naranja... ...el estado de la naranja... ...y la productividad que tenemos para ellos poder... ...después lanzar su oferta a los demás supermercados... ...o comercios donde... ...posteriormente se va a proponer la venta ¿no?... ...aparte de todo eso... ...el ahorro económico que tiene... ...de trabajo, de aforación visual... ...se han hecho varios ensayos... ...tampoco en todas las parcelas... ...porque el volumen en nuestra cooperativa... ...es bastante extenso... ...y bueno, están dando muy buenos resultados... ...y en este caso muy buenas ventas... ...porque ya el comprador en este caso... ...tiene más exactitud sobre... ...el producto que quiere... ...las mejoras son entre un 40 y un 50%... ...de mejoras en el tema del aforamiento... ...como bien decimos y a la hora de la venta... ...porque... ...se están calculando muchas variedades... ...según la demanda que haya de cada variedad". "...hemos empezado a trabajar... ...hace ya año y medio aproximadamente... ...sobre todo como he comentado... ...en el sector del cítrico, de la naranja... ...en dos variedades... ...navelina y salustiana... ...entonces, los resultados que hemos obtenido... ...son, la previsión que tenemos es que sean... ...trasladables a otros sectores... ...sextores como es el de la aceituna". Trabajos como este impulsados desde las universidades... ...son indicativos de hacia dónde y cómo camina el sector... ...es la denominada Agricultura 4.0. Gracias a un tribunal estadounidense... ...el sector de la aceituna de mesa española... ...ha conseguido avanzar un poco... ...contra los aranceles impuestos... ...por la administración de Donald Trump... ...se lo contamos... ...en nuestro repaso a la actualidad. La Guardia Civil sigue trabajando... ...en la lucha contra los pozos ilegales... ...en los últimos días... ...más de un centenar de personas... ...han sido identificadas por su supuesta implicación... ...en el uso irregular de agua procedente de acuíferos protegidos... ...como los del entorno de Doñana. Las principales organizaciones agrarias... ...han anunciado movilizaciones conjuntas en toda España... ...en defensa del sector primario... ...la falta de precios justos... ...la crisis de rentabilidad de las explotaciones... ...el reto climático... ...y la imposición de barreras comerciales... ...son los principales problemas... ...sobre los que se quiere llamar la atención. El Ejecutivo Andaluz ha comenzado a elaborar... ...las líneas maestras de una nueva planificación forestal... ...a la que podrían destinarse... ...hasta 2.000 millones de euros... ...en los próximos 10 años... ...el nuevo Plan Forestal Andaluz... ...contempla como meta... ...la siembra de cerca de 2 millones de árboles... ...a lo largo de esta legislatura. El Tribunal Federal de Comercio Internacional de Estados Unidos... ...ha admitido los argumentos de la patronal de la aceituna española... ...al considerar injustificados los aranceles... ...que castigan las importaciones de este producto... ...el Departamento Norteamericano de Comercio... ...tendrá que presentar nuevos argumentos... ...si quiere mantener este recargo. Todos nos sentimos orgullosos... ...cuando la calidad de un producto andaluz... ...traspasa nuestras fronteras... ...nos marchamos ahora a Fuente Palmera en Córdoba... ...para conocer un caso concreto... ...el del aceite ecológico premium... ...que produce Elena... ...una emprendedora... ...que ha optado por la agricultura biodinámica. El aceite que les presentamos hoy huele a nido... ...a crin de caballo y a luna llena... ...sus aceitunas son nacidas y criadas en Fuente Palmera en Córdoba... ...y la que mima el olivo para que este aceite, la cultivada... ...sepa a infinitos aromas del terroir... ...es Elena Vecino... ...su vida en el planeta. Sí, yo me fui con 18 años... ...me fui a estudiar a Francia... ...luego he seguido... ...me formé en Derechos y Relaciones Internacionales... ...y estuve trabajando en Bruselas... ...en la Comunidad Económica Europea... ...por entonces se llamaba así... ...y en periodismo también, comunicación... ...luego me dediqué al mundo del arte... ...y hace casi 11 años... ...decidí que quería crear un proyecto propio... ...y sobre todo que estuviese vinculado... ...a un nuevo tipo de agricultura... ...y al aceite de oliva... ...porque nosotros teníamos ya un olivar... ...y estaba muy interesada en... ...también crear una marca que transmitiese... ...los valores de la nueva agricultura". El alumbramiento a la biodinámica... ...le llegó lejos de aquí. En los últimos años que viví en Brasil... ...descubrí justamente a Rudolf Steiner... ...la antroposofía... ...y la agricultura que él ya enseñaba... ...enseñó en los años 20, en 1924 comenzó... ...y me sentí muy atraída por este tipo de agricultura... ...porque sobre todo veía que era muy comunitaria... ...que había muchos grupos... ...que hablaba mucho entre ellos... ...intercambiaban información... ...miraban el cielo también cuando... ...cuando hacían labores... ...y me gustó mucho el ambiente que conocí en Brasil... ...vinculado a la agricultura biodinámica. La biodinámica es un paso más en la agricultura ecológica. En biodinámica se tienen en cuenta las fuerzas del cosmos... ...dado que estamos dentro del cosmos... ...entonces se tienen en cuenta para utilizarlas siempre a favor... ...y para evitar aquellas que no son buenas ¿no?... ...para la agricultura... ...por ejemplo hay un día de nodo... ...día de nodo lunar... ...que no se hace, nunca se debe hacer nada en el campo... ...es un día para administración. La agricultura biodinámica fundamentalmente lo que le importa es... ...crear las condiciones de vida en el suelo... ...para que el árbol, que es lo natural... ...se alimente, sus raíces se alimenten del propio suelo... ...ya que ahí hay un ecosistema, ahí está todo lo que necesita... ...claro, esto es un proceso... ...porque cuando son suelos que han sido ya muy esquilmados... ...se les ha aplicado mucho herbicida... ...es que están tan muertos, no tienen ninguna capa orgánica... ...y poner esto otra vez en marcha lleva tiempo... ...los animales también participan... ...porque para Rudolf Steiner... ...que fue el creador de la agricultura biodinámica... ...tiene que haber un equilibrio... ...la finca se considera como un organismo en sí mismo... ...y tiene que estar presente, sí o sí, el reino vegetal... ...el animal y el humano... ...que el humano sería el que pone la voluntad... ...aquí tenemos gallinas, caballos... ...un asno y una mula y también tenemos abejas... ...y el caballo la función es mantener la cubierta vegetal... ...en condiciones que no se desmadre... ...sino que está a ras del suelo... ...de forma que se puedan hacer labores en tierra... ...se pueda también recoger la aceituna en su momento". Ese tractor que vemos esparciendo agua... ...por encima de las copas de los olivos lleva información... ...vamos con la parte difícil de la biodinámica... ...aquí entran en juego... ...cuernos enterrados en la tierra... ...y compost cocinado... ...Ramón encargado de esta finca de 84 hectáreas... ...nos enseña estas curiosas prácticas. "...hay varios preparados en cuernos... ...que se hace que es para lo que recueja un... ...la tierra en invierno está parada... ...entonces lo que recueja es crear unos nutrientes... ...es crear unos microorganismos en el estiérco que mete... ...porque el cuerno lo rellena el estiérco de vaca... ...y lo vea seis meses enterrado... ...entonces se crea unos microorganismos... ...que se alimentan de ahí, comien buena información... ...y luego se lo puede aplicar a la tierra". "...el cuerno se entierra en la tierra... ...a modo de antena... ...el cuerno es el cuerno de una vaca... ...que ya haya parido varias veces... ...porque tiene más fuerza... ...porque el cuerno es el sentido de orientación de la vaca... ...no es cualquier... ...no es simplemente algo de adorno... ...sino que la vaca sin cuernos de hecho no se puede orientar... ...y se utiliza como antena para recoger... ...debajo de la tierra... ...en invierno la vida está dentro de la tierra... ...como vemos en invierno todo fuera está muerto... ...porque la vida está dentro... ...y ahí es donde se está cocinando lo que hay dentro del cuerno... ...y el cuerno va tomando... ...con esa forma todos los microorganismos... ...que penetran en el preparado que hay dentro... ...y luego todo ello se aplicará a la finca... ...porque son microorganismos... ...son información de las carencias... ...o de lo que necesita la finca". Un compost cocinado según los requerimientos... ...de la filosofía de Steiner... ...un sílice que se va a meter en unos dinamizadores... ...agua con información... ...que se esparcirá después como agua bendita por la finca... ...cuernos rellenos de abono enterrados... ...¿brujería? No es brujería... ...en realidad todo tiene un sentido... ...Steiner lo que quería era tener una... ...que hubiese una coherencia en todo lo que... ...lo que él contaba... ...porque esto nació de unas charlas... ...que él daba a unos agricultores... ...que le pidieron ayuda... ...porque se dieron cuenta que las plantas estaban feas ya... ...y que sobre todo los alimentos... ...no tenían ni sabor... ...casi ni aroma... ...ni cualidades nutritivas... ...los analizaban y estaban... ...entonces ahí fue... ...cuando llamaron a Steiner... ...dió una serie de charlas... ...y luego creó un sistema. Ramón ha notado cambios en los tres años... ...que lleva poniendo en práctica la biodinámica. Se nota, se nota... ...ya no echamos plaga líquido de ninguna arriba... ...plaga no tengo... ...antes fumigabas por placas que... ...que tú mismo te las creabas, creo yo... ...porque ya tienes el animal bueno y tienes el malo... ...eso se eliminan ellos... ...tú me pones, pues tienes pájaros... ...tienes insectos que antes no había... ...porque no dejaban ninguno... ...tú antes no dejabas ningún insecto aquí... ...pájaros no había... ...y ahora los excusas... ...y los tienes al lado. Llegó el momento de la cata... ...nos acompaña Sharon para apreciar... ...este aceite ecológico premium... ...ella es británica... ...se encarga de la exportación... ...conoció a Elena hace ocho años. ...de hecho yo estaba buscando a alguien... ...para ayudarle a traducir... ...el sitio web que tenía en ese momento... ...y yo me ofrecí... ...para... ...para hacer este trabajo... ...y de hecho surgió la oportunidad... ...de trabajar a tiempo completo... ...de formar parte del equipo de la cultivada... ...así que lo agarré... ...y desde entonces llevamos trabajando juntas. Cuando vertimos un poco de aceite en la copa... ...lo que sale son todos los aromas del campo... ...del terroir donde ha estado... ...encontramos aromas de frutas, vegetales... ...toda fruta sana... ...puede ser manzana, almendra... ...plátano, alcachofa... ...planta tomatera... ...hay frutos secos... ...hay una gama de aromas y sabores... ...que es impresionante... ...lo que no debe oler... ...es aceite de la cocina, de la freuduría... ...no debe oler a vinagre... ...o a vino... ...o a humedad... ...esos son defectos". Tenemos pues un producto gourmet... ...que se vende en medio mundo... ...Europa, América y Asia de momento... ...presente en ferias internacionales... ...y con el sabor y el aroma... ...de todos los animales, de la tierra... ...de los planetas que nos rodean... ...y de todo el hacer de Elena y su equipo. Volvemos en cuatro minutos. Nuevas tecnologías en el campo... ...pero eso es el producto de toda una evolución... ...que comenzó con las herramientas más rudimentarias... ...Plácido, un empresario agrícola de Écija en Sevilla... ...ha convertido un viejo cobertizo... ...en un museo de aperos... ...que gracias a quienes los usaban... ...conservan toda la esencia... ...del conocimiento campesino. Descansan en un rincón bajo las carcomidas vigas... ...sobre el empedrado del antiguo tinao... ...útiles y herramientas del labrador de faz... ...quemada por el sol... ...mirada ajada de radiante sabiduría... ...corazón noble... ...manos endurecidas... ...sobre la espalda un dolorida... ...años de trabajo con mil fatigas... ...y bajo la gorra... ...gotas de sudor... ...pelocano y escaso... ...todo bonachón. Palabra de Plácido Osuna... ...un empresario agrícola... ...de la localidad sevillana de Écija... ...que ha convertido un viejo cobertizo... ...para animales construido por su bisabuelo... ...a comienzos del siglo pasado... ...en un museo de aperos de labranza... ...y maquinaria antigua. Decidimos entre mi hermano... ...mi padre, mi primo y yo... ...pues que merecía la pena... ...darle una segunda oportunidad al edificio... ...vimos que lo ideal era... ...ir aglutinando todas aquellas herramientas... ...aperos útiles de labranza... ...de la época en que se había... ...construido y se había utilizado... ...con vida este edificio. Aperos de madera recia... ...hierro eterno que facilitaron la vida... ...forjaron el tiempo... ...y ayudaron al hombre del campo... ...a alimentar a su familia. Hemos querido... ...darle ese pequeño homenaje... ...a aquellos hombres y mujeres... ...del campo andaluz... ...que... ...que hicieron que estos edificios... ...tuviesen vida... ...que el campo... ...saliese de profundo... ...de las profundidades... ...de ciénaga profunda... ...del siglo XIX... ...donde se encontraba... ...y esa evolución tan importante... ...que ha habido en el mundo rural... ...a lo largo de todo el siglo XX". Pedro tenía diez años... ...cuando comenzó a guardar cerdos... ...y con doce ya trabajaba la tierra... ...unas labores en las que ha invertido... ...50 años de su vida. ...esto... ...me metía yo... ...habíamos tres... ...y yo me metía en medio... ...porque yo no podía... ...echar esto a pulso... ...yo no me lo podía llevar a pulso... ...como los mayores... ...porque éramos pequeños todavía... ...para que usted vea... ...lo que yo he trabajado... ...esto se llama... ...maquinilla... ...aquí iba... ...el hombre... ...el gañán... ...como lo decíamos... ...esto decíamos un gañán... ...y allí iba... ...la pareja de muro... ...tirando a la maquinilla". Francisco tiene 84 años... ...estuvo trabajando de aperaó... ...de encargado de la Hacienda La Reina... ...en campañas de recogida del algodón... ...llegó a estar pendiente... ...de las labores de hasta 500 jornaleros. Yo me ponía en la romana... ...enganchaba el individuo que fuera... ...enganchaba el saco... ...yo se lo pesaba... ...y ya se pasaba a la cinta... ...y de la cinta remorqué... ...cierto, ocho pesetas... ...el kilo... ...después la romana... ...estaba todos los días en el tajo... ...estaba todos los días... ...como había tanta gente". Eran tiempos muy duros en el campo... ...los jornaleros se movían... ...de un lado a otro de Andalucía... ...buscando el jornal en época de cosecha... ...y ahora, ya jubilados... ...las manos, como las de José... ...delatan la rudeza del trabajo... ...al que se entregaron. Esto es un trillo... ...iba enganchado con dos mulos... ...y se utilizaba... ...para trillar el trigo en la era... ...y ahora esta se usaba... ...para la paja... ...para recoger la paja... ...y echarla al carro... ...o hacer una almida con ella. Cuando andaba esto... ...era yo un niño... ...yo no llegué a trabajar con ella... ...sino que lo vi... ...antera en la era... ...se trillaba con las bestias... ...con el trillo... ...como se ha visto ahí... ...y de ahí pues con el viergo... ...alentaban con el aire... ...y de ahí pasamos a... ...a la máquina esta... ...por ahí empezaban con las gavillas... ...que venían de las carretas del tajo... ...echaban las gavillas... ...y subían para arriba... ...a la torba... ...de la torba al cilindro... ...que está aquí... ...a mil revoluciones... ...que andaba... ...pasa la primera criba... ...lo más gordo sale... ...por aquel lado... ...que tiene unas trampillas... ...lo gordo... ...la pasa por el tubo... ...pasa a la segunda criba... ...zopla... ...y sale el grano... ...ya por aquel lado limpio". No había los medios de hora... ...ni teníamos... ...aire acondicionado... ...se pasaban unas calores bárbaras... ...porque no teníamos ni sombra... ...íbamos a plenoso... ...es una cosechadora... ...que sirve para coer cereales... ...toda clase de trigo... ...avena, piste... ...todo lo que había cereal... ...entonces tenía la financiación... ...de... ...aprovechar mucho tiempo... ...y que no se cayeran... ...el grano al suelo... ...había un hombre auxiliar... ...que iba con el conductor... ...que es el que se encargaba... ...de ir llenando... ...los envases... ...sacos... ...ardillas... ...lo que fuera". Y cuando en los años 60... ...llegaban al campo andaluz... ...las primeras cosechadoras mecánicas... ...la recogida de la aceituna... ...seguía haciéndose a mano... ...vareando los olivos... ...lo sabe bien Lorenzo... ...con seis años... ...cuidaba pavos... ...valiéndose de una caña... ...en la que en su punta... ...colgaba un trapo negro... ...después... ...a trabajar la tierra. ...esto es un banco... ...para coger las aceitunas... ...esto... ...pues resulta que llevaba... ...el lienzo le llamaban... ...del segundo paso... ...llevaba unos soportes... ...y un lienzo colgado... ...para que no caieran las aceitunas... ...todas en el suelo... ...y se ponían las espuertas... ...y las mujeres soplando... ...y limpiaban... ...para llevar... ...ar peso las aceitunas... ...todo esto requería... ...muchísimas horas de trabajo... ...un esfuerzo improbo... ...para realmente poca... ...poca producción... ...per cápita... ...lo cual... ...hacía inevitablemente... ...que los sueldos eran muy bajos... ...pero... ...hay unos valores... ...que... ...esta sociedad... ...antigua, agraria, rural... ...pues que se... ...se están perdiendo... ...unos valores de... ...de empatía... ...de... ...de cooperación... ...entre... ...entre los distintos miembros... ...de la propia sociedad... ...la ayuda... ...mutua... ...la palabra como un valor... ...eh... ...de la que no se podía faltar... ...pues se están perdiendo... ...deberíamos de aprender mucho... ...de... ...de los antiguos". Hoy queremos despedir nuestro programa... ...con otro trocito de Memoria Rural... ...desde aquí enviamos todo nuestro cariño... ...a la familia de Diego Márquez... ...el último carbonero que quedaba... ...en la comarca de Doñana... ...y que se nos fue hace unos días... ...aseguraba que cuando él ya no estuviera... ...desaparecería su oficio... ...a él y al carboneo... ...dedicamos nuestro cierre de hoy... ...volveremos a vernos... ...la próxima semana aquí en Canal Sur... ...también pueden seguirnos... ...en canalsur.es. ...escribete... 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 ...escribete...